Más de 3.000 metros de cordón detonante fueron incautados por unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía en inmediaciones del municipio de Puerto Parra, los cuales eran transportados en la modalidad de encomienda dirigida hacia el sur de Bolívar. En el marco del plan choque Seguridad 360, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte en un área de prevención ubicada en el kilómetro 84, jurisdicción del municipio de Puerto Parra, Santander, gracias a la pericia y la astucia de nuestros uniformados, al momento de requisar y requerir un vehículo que transporta encomiendas, logran incautación de 3.000 metros de mecha de seguridad. Este material usualmente es utilizado para la minería ilegal y en algunos casos para armar cargas explosivas para causar afectaciones a la fuerza pública y la población civil. Esta es utilizada como agente de voladura para la minería ilegal y además para la adecuación de artefactos explosivos, material incautado, avaluados en más de 100 millones de pesos. Con este resultado, las autoridades logran afectar las finanzas de la minería ilegal en la región del Magdalena Medio.